hola a todos cómo están es viernes en la noche es fin de semana en la capital guatebalteca y pues te la voy a compartir cómo estás bienvenido a caminar guatemala es viernes en la noche y vamos a ver qué está pasando es muy temprano muy temprano pero por la ciudad está bastante animada vamos a caminarla un poquito hola vamos a caminar mucho todavía no sé bueno se están preguntando qué es lo que va a estar más animado pues amigos esa respuesta es obvia todos los lugares amigos todos los lugares esos que levantan el espíritu es que lo invitan a uno pasarse toda la noche ahí y que son las 3 de la mañana y vos decís ya el ratito nos vamos ya el ratito bueno si ya no estás en esa edad digamos que ya estás arribita de tus 30 y ya es un poquito más responsable pues vas a recordar cuando venías te quedabas toda la noche y pues tu hermano tu hermana te decía mira vos ya es tarde espérate hombre agua fiesta de repente agua fiesta verdad veo sí porque uno quería quedarse toda la noche bien vamos a la vuelta voy a callar un poquito para que ustedes disfruten el ambiente ahí está cerrado hola a ver ahí me cuentan si escuchan el ritmo de la noche bueno si no sos de guatemala o si sos de guatemala pero no conoces te cuento que estás en zona viva el increíble zona 10 amigos aquí huele a carne asada por todos lados buena música buen ambiente bien lugares más tranquilos y allá del otro lado amigos súper ambientazo vean los voy a mostrar miren el de la tiendita de la esquina la cerró seguramente anda metido en el bar vamos a salir a la calle porque está muy oscuro ahí miren comida de noche amigos hasta comida de borracho venden por acá para que vean están bien equipados por acá ustedes van a decir cuál es la comida de borracho esa que te dan en la mano vean cómo está por acá veo súper ambientazo bueno yo estaba un poquito aburrido pero yo creo que ya se me pasó ahí está mamá re mamá re mamá re no perdón amigos del trabajo amigos 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 del trabajo cuidado cuidado hay que tener cuidado con el tacón bueno todos los lugares están comida coreana mmm kimchi ok probamos kimchi picante creo yo bueno todos los lugares están increíbles hoy la noche bueno yo ya comí estuve en oklen mall comí postre no he comido comida pero a lo mejor entramos aquí y decimos que la barbacoa coreana es muy rica me encanta ah como huele rico yo creo que increíble no 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 a lo mejor sí 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 yo creo que me van a comprar algo de tomate hola se cayeron las galletas voy a pasar encima ay quiero oh yo quiero un heineken con el vino eso yo quiero un heineken con el vino pero no, yo creo que vamos a hacer la opción vegetariana y me voy a ir por la opción saludable y me voy a hacer el heineken ¿cuál tú es? muy amable gracias saludable no pero todavía es temprana la noche así es que a lo mejor al rato nos vamos al pub bueno yo creo que este jugo de naranja también me va a dar un un sugar boost un empujón de energía amigos saben que voy a pasar por el restaurante coreano otra vez por el olor mmm gansahamni da chingu gansahamni da chingu gansahamni da chingu bueno bueno todavía no me he tomado la la bebida azucarada que compre me pregunto si es jugo jugo de naranja natural porque pues hoy en día ya casi todo es artificial amigos probablemente no sea natural pero pero pues tiene un poquito de de pulpa pero yo creo que es artificial también bueno no importa no importa mmm si si es artificial es artificial es artificial porque pues yo tomo jugo de naranja natural y se ve muy distinto que les parece la increíble capital guatemalteca viernes en la noche amigos esta super increíble el ambiente y vean y vean le apagan las luces así es que se pone medio romanticona amigos bueno ustedes ya saben que cuando la noche se pone medio romanticona viernes en la noche eso solo significa una cosa eso lo que significa es que la población va a aumentar amigos cuidado con el romance vamos a ver 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 con este jugo de naranja artificial yo creo que agarra un poquito de energía vean que silencio esta este centro comercial hace años hace años aquí era muy alegre pero pues ya ya está diversificada la cosa así es que aquí se quedó muy calladito bueno además lo pudieron haber remodelado también hola que no necesariamente que no necesariamente lo tienen que construir y dejarlo 100 años así como está hoy en día yo creo que hay que hay que remodelar para competir amigos vean como esta la calle por acá bueno también me gustaría que ciudades como Txaltenango Herreo Puerto Barrios también se animaran a a desarrollar sus zonas bueno si que desarrollaran sus zonas que tuvieran por lo menos una de sus 8 o 10 cuadras bien desarrolladas pues vean que uno acá en Ciudad Guatemala se aburre de estar en la ciudad y obviamente nosotros los capitalinos pues tenemos la ventaja de ir a Antigua y pues ya Antigua rapidito lo saca uno de de este ambiente de ciudad y ya lo pone a uno en otro ambiente hasta más cultural me siento yo cuando voy a Antigua inclusive soy un poquito más educado me fluye mejor el español no hablo como hablo en el trébol por supuesto ya le cambio porque estoy en Antigua Guatemala es que miren según la ciudad donde uno esté así es como uno habla yo creo no o seré solo yo bueno tal vez verdad si lo que pasa es que cuando se vive en el trébol amigos eso es la personalidad múltiple bipolaridad fronterizo esas cosas pues uno las aprende amigos pero la verdad es que estoy normal normalito así es que no se preocupen que hermosa se siente la ciudad que hermosa se siente la ciudad muy poca muy poca muy poca súper muy poca muy poca muy poca y muy poca Gracias. bueno se siente muy relajada increíble noche en la capital guatemalteca el video es para vos donde quiera que estés si sos chapín pues ya no estás acá probablemente nunca vas a regresar por cosas del destino amigos que no se sabe pues lo hago para vos con cariño y para vos que no sos chapín pero pues que te gusta explorar y pues enterarte como estamos por acá pues te lo comparto igual déjame un comentario si te gusta la caminata de noche o si lo preferís de día te lo agradezco vamos a seguir ok que romántica se ve la ciudad amigos vean esta esquina romanticona así un ambiente muy rico y ustedes saben que el romance solo significa una cosa que se la están pasando bien ahí está la música buen ambiente por todos lados eso vamos música en vivo eso qué bonito aquí está fuerte la competencia amigos bueno viernes en la noche espero que la hayas pasado bien déjame un comentario suscríbete abrazote fraternal desde Guatemala hola bien, es friday night lights in guatemala city, un increíble night, mucha gente está en el lugar y cuando digo todo, digo todo, es todo amigos es la fiesta de los vendredios de la capital guatemalteca, hasta el próximo